¿Qué es el panorama del comienzo de clases aquí en la provincia de Santa Fe? Queríamos preguntarte acerca del panorama del comienzo de clases aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, la fecha fijada para comienzo de clases en Santa Fe es el 15 de marzo. Es decir, son casi dos meses lo que falta para esa fecha. Nosotros, por supuesto, lo que estamos pidiendo es que la presencialidad se dé en un marco de condiciones seguras, que tengan que ver con las condiciones de los edificios, con la posibilidad de que se cumplan todos los protocolos y también, idealmente, estando vacunados. Todas esas condiciones son las que vamos a estar mirando al momento de la presencialidad. Obviamente, todos esperamos tener un año en mejores condiciones, tener un año donde la pandemia pueda ser dejada atrás, pero, mientras tanto, estamos muy atentos a cómo se va desarrollando la situación epidemiológica y también las condiciones de las escuelas, porque hay que analizar escuela por escuela en qué condiciones está. Faltando bastante tiempo para la fecha que fijó la provincia de Santa Fe, que es el 15 de marzo, también hay posibilidad y urgencia de hacer obras en escuelas. Nosotros estuvimos durante los meses de noviembre y diciembre haciendo relevamientos y solicitando al Ministerio las obras que se tienen que hacer. Algunas se están realizando, otras están más demoradas, pero de todos esos factores depende el ciclo lectivo que está fijado por calendario el 15 de marzo. Respecto al relegamiento que realizaron, ¿cuáles son los trabajos más urgentes y tal vez en qué escuela o en qué zona se dan? Bueno, algunos trabajos que comenzaron, por ejemplo, en la Escuela 25 de Mayo, que son muy importantes, que tienen que ver con obras también de techos, impermeabilización. Sobre todo nosotros, más allá de las obras o además de las obras, hay otras cuestiones. Por ejemplo, asegurar el número suficiente de asistentes escolares. Hay muchas escuelas que les faltan asistentes escolares. Asegurar que el Ministerio se haga cargo de los insumos necesarios, tapabocas, alcohol en gel, elementos para sanitizar. Que todo eso funcione bien y que se pueda ir desarrollando en el tiempo, porque tampoco, si vos tenés todos los elementos del primer día de clase y después no se te proveen más, también eso es un problema. Pero estamos a la expectativa de las cosas que se van haciendo. También la Escuela de Arroyo del Medio entró en presupuesto. Y lo mismo el Instituto, la Escuela de Arroyo del Medio, es una obra grande que entró en el presupuesto de la provincia. Así que también estamos atentos y mientras la obra se realice, estando los alumnos, las alumnas reubicados, vamos a estar también atentos a la cuestión de los traslados. Igualmente pensamos que va a ser un año que por lo menos al principio va a ser combinado entre la presencialidad y ir algunos días a la escuela y la virtualidad. Por eso también la Cetera pide, con muy buen criterio que acordamos, que se creen cargos porque un mismo docente no va a poder sostener presencialidad y virtualidad. Entonces necesitamos cargos de auxiliares pedagógicos, de otros maestros y profesores que acompañen este proceso. Por un lado, primero preguntarte, como dijiste, los alumnos de la Escuela de Arroyo del Medio van a ser reubicados. ¿Qué modalidad, digamos, en cuanto a cómo se van a desarrollar para el protocolo? ¿Si van a ser por grupos? ¿Si eso ya más o menos lo tienen determinado? No, el protocolo va a ser el mismo para todas las escuelas. Si se trabaja por grupos, va a ser todas las escuelas van a trabajar por grupos. Los alumnos de la Escuela 586 están trabajando en la casa habitación, lo que era la casa habitación de la Escuela 208 y los alumnos de la Escuela 782 están en el edificio que antes ocupaba el Jardín 151, que está desocupado. Eso ya el año pasado estaba previsto. Después, ante la pandemia, se empezó con el trabajo virtual. Lo importante también es saber que el año pasado, el año 2020, hubo clases todo el año, porque de repente algunas cuestiones que dicen ¿cuándo los chicos van a tener clases? Los chicos todo el año pasado tuvieron clases y esas clases fueron sostenidas con un esfuerzo muy grande de los docentes y de las familias, que la verdad que también tuvieron un esfuerzo muy grande las familias para acompañar en un contexto donde veníamos de haber desmantelado el plan Conectar Igualdad, de que los chicos no tenían computadoras, de la falta de conectividad. Entonces, mucho peso que se pone sobre los docentes o sobre los padres, porque a veces dicen este chico no se conectó, tiene que estar puesto sobre el Estado para que le brinde las condiciones para poder tener conectividad, para poder tener dispositivos. Hay familias que tienen varios chicos en la escuela, entonces necesita mucha asistencia. Este sistema mixto también va a necesitar mucha asistencia del Estado, pero hubo clases todo el año, se tomaron exámenes, los alumnos de nivel superior los institutos trabajaron todo el año, entonces también hay que correr un poco la cuestión de que fue un año que no hubo clases, pero en realidad hubo clases. Esperemos que en este tener mejores condiciones. Por otro lado, recién comentabas la necesidad de incorporar más personal y me gustaría saber cómo están en temas paritarias también. Bueno, nosotros tuvimos un cierre de paritaria en diciembre, donde se acordó un aumento que en el día de hoy está depositado para activos y jubilados y en el acta paritaria, en la fecha de comienzo de la paritaria 2021 para el 5 de febrero. Esa fecha ya fue confirmada, entonces también nosotros vamos a llevar todas estas cuestiones que tienen que ver con la presencialidad a esa paritaria, porque uno de los puntos que fue acordado en el acta paritaria anterior es la reunión de los comités mixtos, que tienen que ver con las condiciones de salud, de higiene, de seguridad en el trabajo. Entonces eso también, el 5 de febrero, va a estar en la paritaria presente.